Hola a todos, soy Oslecorder y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño unboxing, aunque realmente no lo hago tanto por el unboxing, sino por ver como, 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 como graba esta cámara. Bueno, en este caso es una, bueno, es una fuente de alimentación, una B-Move, la más barata y tirada de precio que hay en el mercado. Creo que está por unos, si no recuerdo mal, está por unos, vamos a mirarlo, fuentes de alimentación, B-Move, creo que es esta, sí, ¿no? Sí, pues eso, 18 euros, está por 18 euros, y bueno, pues vamos a ver qué trae. Y bueno, aquí tenemos la fuente en sí, nos viene con un cable de normal y corriente para conectarla, y con nada más, una fuente y ya está. Vale, espera, esto es un poco complicado, voy a dejar la cámara aquí. Vale. Bueno, pues bueno. No sé si se muera muy bien, esto, en verdad. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Esta cámara, la verdad, es una mierda que sea, no sea cuadrada, porque no se puede apoyar en ningún chile, la tengo que apoyar con esta. Y bueno, aquí tenemos la fuente de alimentación. Realmente, es decir, que por 18 euros, la calidad que se percibe es bastante buena, la verdad. Tiene un ventilador blanco. La fuente, bueno, sencilla, evidentemente, es una fuente... Es como las típicas que pre-hechas, que te vienen los ordenadores pre-ensamblados, pero en negro, al punto, no tiene más. Y aquí podemos ver, bueno, son 500 vatios. Y con qué nos viene de conectores, pues nos viene con... Bueno, si os esperáis un momento, porque... Vamos a ver. Nos viene con... Espera, que desconecto esto... Bueno, desconecto. Nos viene con... El conector principal para la placa base, que es de 24 pins, creo que es. Sí. Después, nos viene con... Dos satas y cuatro... No me sale. Molex, cuatro molex. Y después, un conector de cuatro pins, para la placa base también, que normalmente... Esto hay que tenerlo en cuenta, porque la mayoría de placas base actuales son de seis estos, y no de cuatro. En este caso, yo lo utilizaré para un ordenador que tengo aquí debajo, que es antiguo, que se le estropea la placa base. Y para recuperarlo. Y en este caso, como es un dual core, pues... Solo necesito dos... Un conector de cuatro pines. Y después, viene otro conector, que es este que nunca he sabido para qué coño sirve, así que... Mira, os jodéis. Y bueno, esto es todo. Realmente, he de decir que por lo que cuesta, mola bastante. El 20A2, sobre todo, es bastante chulo. No sé si puedo moverlo. Uuuu. Ahora me la cargaré. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, y quizá hago un unboxing más en algún momento. Así que, hasta otra. ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias!